¿Qué onda banda? Les saluda Rame Cadenas y pues bueno señores en esta ocasión les traigo Ahora sí que lo que viví, parte de lo que viví en el EGS con el Playstation Move señores Aquí como pueden ver pues estoy jugando con esa madre, con ese pinche consolador con bolita roja Este pues bueno señores, mi experiencia después de haber jugado eso La verdad es que me dejó con un mal sabor de boca ¿Por qué? Porque es demasiado difícil controlar esa madre Apuntar con el Playstation Move es un pinche logro señores Es un triunfo, es como que pinche logro desbloqueado cabrón con 50 mil puntos No mames, aparte miren como se pueden dar cuenta ahorita como moví Tuve que mover un chingo el pinche consolador ese para poder doblar Y así está peor cuando quieres dar una vuelta de 360 grados O bueno no 360 pero por lo menos si 180 grados Está cabrón señores, o sea tienes que mover un chingo el pinche Playstation Move Y la verdad es un muy tedioso, muy pero muy tedioso Nada que ver con la experiencia de jugar con un control La verdad es que yo creo que es una buena idea O sea esto de jugar con el Playstation Move es una buena idea Es bueno que lo quieran implementar Pero yo creo que les falta muchísimo pero muchísimo por madurar señores Al igual que el Kinect también les falta muchísimo por madurar Es una tecnología que todavía está muy fresca por así decirlo Pero yo creo que con el paso de los años van a irla mejorando Y pues ya se va a volver como quien dice un estándar Bueno eso creo yo pero vamos a ver que tal señores Entonces pues esto era todo señores la verdad me dejó un mal sabor de boca el Playstation Move Pero bueno yo creo que para algunos jueguillos Es que también este juego pues es muy muy hardcore por así decirlo Yo creo que hay jueguillos especiales para utilizar el Playstation Move Y esos juegos pues precisamente irían chingón Entonces señores esto ha sido todo Nos vemos hasta la próxima Chao